La de la canción más bonita que yo hago con el I, con los palitos, los abuelos de mi vida. La de la canción más bonita que yo hago con el I. La de la canción más bonita que yo hago con el I, con los palitos, los abuelos de mi vida. La de la canción más bonita que yo hago con el I, con los palitos, los abuelos de mi vida. La de la canción más bonita que yo hago con el I, con los palitos, los abuelos de mi vida. La de la canción más bonita que yo hago con el I. La de la canción más bonita que yo hago con el I. La de la canción más bonita que yo hago con el I. La de la canción más bonita que yo hago con el I. La de la canción más bonita que yo hago con el I. La de la canción más bonita que yo hago con el I. La de la canción más bonita que yo hago con el I. La de la canción más bonita que yo hago con el I. ¡A mí!